¡Ay, ay, ay! Recibe con la mano arriba Rap Style Recibe con la mano arriba Rap Style Sal Stig Dice 3, 2, 1 Yo te encuentro, aquí no engendro Hice accidente justo como tu nacimiento Yo no te miento, por eso loco Ya que hubo un accidente ahí, te voy a mandar la moto Mira, mira, un accidente yo recibo Lo dijeron tus padres, que sean bendecidos Tuvieron un accidente, estuvieron contigo Lleva tu nombre y también tu apellido Tú naciste de un accidente ¿Sabes por qué? Se lo voy a contar a la gente Este huevón nació por accidente Que su vieja se sentó en mi pinga accidentalmente El hip hop es algo que pasa de repente Es algo que todos se mantienen en el presente El hip hop es para el amor y para toda la gente Pero en todo ámbito siempre hay accidente Claro, es una cuestión accidental Y a veces es mejor verse o gramatizar ¿Cuál es la acción accidental? Que te fuiste a Banco Marca y viste Arca Comunal Viste Arca Comunal, lo voy a ver Un accidente te va a aparecer ¿Acaso no lo puedes entender? Esto es un choque, tú conociste un Jean Pierre Ay, 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 en la improvisación Pero yo lo saqué en primera a ese huevón A ese huevón Y tu abuela me agarró la pinga y me dijo Sorry, no fue mi intención No fue tu intención, ¿qué pasa que aleja? ¿Qué le pasa que te pasa, pendeja? Mira así, un accidente, así le deja Ahora dime, ¿quién te dio la chocoteja? ¿Cómo es que quien le dio la chocoteja se la prepara? Esta sí, porque su chica lo deja Y sí, somos el nuevo las chocotejas Rimas inteligentes con rimas pendejas Rimas pendejas en el free Te dice Daí Un accidente por ahí El por accidente que tuvo el free Bueno, la mierda, ya lo conocen así Pero no tiene lo lógico, tampoco paradójico Tú sabes que cuando lo quito rapear es más lógico Es que tu abuela yo le dice Échale manta al flaco y le choca a propósito Cada propósito me lo dicen así Hoy día te voy a explicar las cosas son así Habían atropellado a un loco por ahí Habían atropellado a un loco, tú que chuchas en aquí Tiempo Se viene la vuelta, se viene la vuelta, se viene la vuelta Recibo, cara, cara, arriba Recibo, gol, activa Dice, seis, dos, uno Tiempo, sabes que lo siento que estás haciendo conmigo Sabes que te gano, te ves, este pendejo no me gana Porque sabes que mi cuerpo, porque sabes que te quede Que me vaya, que me desplatere Chocoteca, vende, chocoteca, vende, que los placeres A ti te los hace tu abuela, a ti, ese es rico Ah, ay, qué peo, pero tú sabes que no, te la grito la gente Concho de tu madre está rapando rapidito, parece que el cable está pasando corriente Oh, etaro, tú sabes que yo tengo el estilo, yo te hablo Se escucha bienes con la cruz, si tu abuelita es fan del diablo La bolita es fan del diablo, la bolita es fan del diablo Una vez tu abuela llamó al papa, le pilló tu cara y dijo que no sé milagros Tú no tienes nada con esto, te voy a golpear la cara Que no puedes conmigo porque entiendo de afronta A la entienda que tu abuela tiene diabetes y cacho con Willy Wonka Con Willy Wonka, con Willy Wonka Pero sabes que no tienes ni la cionca No le de la abuela que es un honka Por eso y que a mí tú me lanzas bronca Dice chocoteca, pero sabes de la nada Por esto y ahora mismo yo le lanzo a mi carcara A la chocoteca, patita cagada, choca, vende, te papales Y no te digo nada No me dice nada, no me dice nada Me toca la cara que no fuera con esto Te voy a golpear la cara que me ganara Pero no le gano porque simplemente sabe que yo le gano por el respeto Mi abuela vende tamales, me lo dice un soleto Tu abuela es tan pendeja, quito vender a su nieto Vaya, pero coche de tu madre, tú sabes que yo tengo la voz Coche de tu madre, que chucha hace rapeando solo Huevón, esto es dos por dos Tú sabes que yo tengo nivel jurado de mierda Si van a votar, quiero que la otra solo rapee él Pero el hijo no te digo nada No me dice nada, no me dice nada Porque esa gente te confía No hay que pensar en que me ganara Pero no hay que pensar en que yo le gano por el respeto Yo tengo otra cosa Pero yo no sabía que yo le gano por el sol Yo me pendejo Esa que me va Pero no puede, no confía Lo que pasa es que el hijo no da boca al trabajo Porque el tonto no hay duda Aquí va, que va con tu abuela A mi le va con tu abuela, pero yo te recondo Por eso es que ahora yo vengo más sabiendo En la base te rompo Yo te corrompo Porque la verdad es de tonto Encima, habla de la escuela De la abuela Y responde con morbo Y mira la cara de baboso Está orgulloso de ese su estorbo De ese estorbo La verdad no puede conmigo Que pavo Simplemente yo tengo la mente Yo soy más coherente Porque yo lo hago Saben que no puede conmigo Porque latino Simplemente saben que no puede Porque soy un mago Los dos son muy diferentes Y huaperos con el ron De remudo octavos Eh, eh, eh Pero tú sabes que hoy día tú Pero bueno Este cucho de su madre Quiere hacer doble tempo Porque choque le presentó al trueno Oye, mamá Y tu abuela se lo cacha Cacha con la facha vietnamita Tiene 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 Decirlo en Tres Dos Uno Réplica Casa loco y vestir Tiene 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 Tiene